Mario Conde no saldrá de la cárcel por el momento. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la fianza portada mediante una garantía hipotecaria por dos altos cargos de la Fundación Francisco Franco, por ser insuficiente para cubrir la caución de 300.000 euros impuesta para que el exbanquero salga de prisión. Para que Mario Conde pudiera abandonar la cárcel, la fianza debe prestarse en metálico o aval bancario, según ha dictado el magistrado en su auto. Sin embargo, las tasaciones periciales entregadas por los dos fiadores no dejan de ser informes de parte, ya que, según ha indicado Pedraz, las notas del registro de la propiedad que incluyeron Jaime y José Ángel Alonso son notas simples sin certificación literal, donde se pueden observar divergencias. Por este motivo, el juez de la Audiencia Nacional ha descartado subsanar este hecho con una oportuna tasación pericial judicial, ya que no ha considerado adecuada la prestación de fianza mediante garantía hipotecaria. Recordemos que Jaime Alonso García, que ocupa la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación, y José Ángel, miembro del Patronato, depositaron como aval cuatro fincas situadas en la isla de Fuerteventura, valoradas en un total de 610.800 euros, consintiendo que pudieran ser hipotecadas o pignoradas para garantizar la puesta en libertad del expresidente de Banesto.